Detrás de los latidos, el color que deja el reloj Detrás de esta sonrisa media, hace sin color Detrás de los amigos y del mundo contra luz Detrás de los espejos y las sombras y estás tú Y no es mar, tío, pero se ciegan, se ciegan Detrás de las pizadas, de los que vienen y van Detrás de un calentario que aleja la marcha atrás Detrás de cada foto de su tal y de su parte Detrás de las pizadas, de los que vienen y van Y por más que me llevo mil veces que debo seguir Y por más que relevo tu nombre, aplaude y llámame a vivir Porque estás en las canciones, en las costuras de mi cuerpo En los colores, en otros labios y otros besos Pero bueno, sabés hablar, sabés cómo no tiene que correr Y por más que relevo tu nombre, no puedo olvidar de ti Y por más que relevo tu nombre, no puedo olvidar de ti Y por más que relevo tu nombre, aplaude y llámame a vivir Porque estás en las canciones, en las costuras de mi cuerpo Y por más que relevo tu nombre, aplaude y llámame a vivir Y por más que relevo tu nombre, ap jurado y llámame a vivir Y por más que relevo tu nombre, aplaude y llámame a vivir Déjame a todos, no te amas Solo tú